El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4074, estamos en Superastro Sol, y por hoy jueves 14 de octubre nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos con el ganador. Número 4, 4, 8, 7, el signo Capricornio. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 4, 4, 8, 7, Capricornio. 4, 4, 8, 7, el signo es Capricornio. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!